Cuando una propuesta se someta a votación, se aprobará por mayoría, por la mitad más uno de los votos. El quórum, que es exigir un porcentaje mínimo de participación, tiene sentido en aquellos sistemas donde la vinculación es legal, pero en nuestro caso la vinculación es política. Y segundo es que es un mecanismo perverso porque desincentiva la participación, porque a la gente que votaría no le sale más rentable no ir a votar. Entonces es un mecanismo que en general en el mundo, en los sitios que funciona razonablemente bien este sistema, no existe, la exigencia de quórum.